El precio de los tinacos. Los precios de los tinacos en el sistema comercial tradicional solo aumentaron 5% en el último año. Sin embargo, ante la escasez de agua, se incrementó la demanda de estos artículos de almacenamiento causando también su carencia, por lo que algunas distribuidoras llegan a venderlos en 37% más caros en promedio de acuerdo con ferreterías y portales de Internet. El año pasado, estos recipientes de 1.200 litros de capacidad se vendían en 1.760 pesos, pero actualmente se encuentran en algunas ferreterías en 2.370 pesos. Lo mismo sucede con la versión de 450 litros, que pasó de 1.070 pesos a 1.576 pesos. Rotoplast, principal proveedor de estos productos, explicó que desde el año pasado impulsan una estrategia con el objetivo de apoyar a los consumidores manteniendo sus costos. Sin embargo, son los vendedores quienes suben el precio final. La empresa líder del mercado mexicano vendía a finales de 2023 sus tinacos plus de 800 litros equipados en 3.363 pesos. En retailers como The Home Depot o Coppel, se llegaron a comercializar este año en 3.600 pesos. Sin embargo, este producto está agotado en ambas tiendas, de acuerdo con su portal. En Mercado Libre, hay vendedores que lo comercializan en 5.650 pesos. Lo mismo sucede con la versión de 1.100 litros, donde los retailers lo venden en 3.591 pesos, pero ya no tienen disponibilidad. En plataformas de e-commerce están desde los 4.519 hasta los 5.999 pesos. ¡Kenia Chávez! ¡Gracias!